Tengo un flow demasiado exagerado que ni yo mismo puedo controlarlo Por eso me la paso rapeando por todos lados Todo lo que he realizado varios amigos le ha gustado Y eso la verdad a mi me inspira a seguir con esta meta día tras día Más con el respaldo que me brinda mi familia Si, más con el respaldo men Mi vida no es normal, no es como cualquiera No es la típica de chacas de vivir la loquera De pasar la tarde con cigarros y cerveza Yo me la paso con mi pluma y libreta Y la neta todo el día si lo transcurro Y siéndote honesto pues la verdad no me aburro Al contrario todo lo que hago lo disfruto Y pues este, este es mi gusto, este es mi gusto Atacar cada renglón men Atacar cada renglón de esta fucking canción C.R. Company 2014 el rapique empezó con el desmadre Yo le meto más a esto aunque no quiera a mi madre No hablaré que soy mejor, estoy con los mejores Romario en los controles, lo tenemos siempre en orden T.R. Company, presento buena mierda, es lo que aviento A pesar de comentarios, yo no me freno Soy de acero, saco pura rima buena Deme un fruto, soy la fruta prohibida De lo tuyo es absurdo Si te hablo de que soy el mejor Obvio no, soy novato, simplemente hago hardcore No lo hago tan bien y tampoco tan mal improvisar Más o menos, pero puedo progresar Te saturo tu freestyle, parecido como el tráfico Les paso por encima, romper culos para mí es válido Muy lírico, chequealo tu examen Contéstalo, entiéndalo Mis amigos, el novato va comiendo Cuando escribo, lo hago de manera tan versátil Casi en esto, soy muy ágil Y callalos es muy fácil Estas letras son cabrón Que se vienen y te espantan y te matan Doy más miedo que la camioneta blanca Como te gusta, like, lo detestas Like, me mantengo siempre firme Es que culebra siempre hay Observar los faroles que te dicen Hago rap que más da a callar y decirles bye bye R Company, men Este es R Company, ya sabes Romario en los controles Oye, si Romario no está en tus controles Simplemente no van a sonar bien tus canciones R Company 2014 Esto es Roma, men Rafique, yeah R Company, yeah